Quisiera tener una técnica para memorizar la Biblia y cómo interpretarla. Mi amado Jorge Enrique, hay dos cosas aquí. Hay dos cosas aquí que estamos viendo. Es una pregunta doble. La primera, técnicas para memorizar la Biblia. ¿Es correcto usar técnicas para memorizar la Biblia? Esa es una pregunta. La segunda sería cómo interpretar la Biblia. Y él habla de técnicas. Bueno, ya en lo que es interpretación bíblica, ahí yo me separaría de lo que son técnicas. Pero primero, la primera, memorizar la Biblia. Yo creo que sí. Hay maneras, hay métodos. Yo usaría la palabra métodos más que técnicas que se conocen y son buenos. Yo comparto, y eso está acá en el canal y está en el sitio, un método para leer la Biblia correctamente y avanzar en la lectura bíblica. Nosotros le llamamos el método minimalista y esa es la manera en que nosotros correctamente leemos los libros en el orden correcto, especialmente para principiantes, para nuevos creyentes. Y yo creo que por ahí le voy a añadir el enlace más abajo para que usted lo consiga. Es gratis. Hay métodos que Dios ha permitido que algunos maestros bíblicos hayan podido desarrollar para ayudar con el estudio de la palabra de Dios. En este caso, la memorización de los textos bíblicos. Yo he viajado a países donde he encontrado personas con una facilidad tremenda para memorizar, especialmente en países del tercer mundo. Muy raro veo eso acá en Estados Unidos. Aquí tenemos mucha comodidad y muchos canales de televisión y mucho entretenimiento. La gente no tiene tiempo para leer la Biblia tristemente. Por eso estamos en la decadencia espiritual en la que estamos. Y yo veo que los países, según se van, van convirtiéndose, van saliendo del subdesarrollo y se van convirtiendo en países desarrollados. La gente menos busca de Dios. Eso lo he notado. Pero en países del tercer mundo donde hay gran pobreza, donde los cristianos están bajo persecución. Yo veo que esto practican en estudiar los textos bíblicos y en memorizar. Y es muy importante memorizar la Biblia. ¿Sabes por qué es importante memorizarla, amado? Porque el Espíritu Santo usa lo que tú tienes en el depósito. Y mientras más texto bíblico tú tengas en el depósito, más tú estás, cuando tú estás pasando una prueba, cuando estás atravesando algo, te llega a la mente el texto. El Espíritu Santo usa el texto bíblico que ya tú estudiaste para aplicarlo a esa situación, a ese momento. Yo he visto en países del tercer mundo gente que se memorizan un libro entero de la Biblia, increíblemente. Yo estuve en mi país, en un lugar donde había personas que estaban castigadas ahí, políticamente. Eran castigados políticos. Y uno de ellos me dijo, yo estaba recién convertido a Cristo. Y uno de ellos me dijo, mira, amado, memoriza lo más que pueda. Dice, porque los comunistas pueden venir y quitarte la Biblia. Y en esos años te quitaban la Biblia. Y no solamente quitaban, te maltrataban por tener una Biblia. Y él me decía, tú, tú, apréndetela de memoria, porque los comunistas te pueden quitar el libro, pero no te la pueden quitar de aquí adentro. Es importante, amados. Nosotros no tenemos ese problema acá. Quién sabe si en unos años estemos en problemas similares, porque la persecución está creciendo en todos los países. Y acá está comenzando, estamos comenzando a ver indicios de persecuciones. Y las cosas se van a poner un poco difíciles. Y yo estoy hablando de persecución de verdad. No estoy hablando de persecución al estilo acá. Yo he encontrado gente acá en Estados Unidos que me dice, mano, estoy siendo perseguido. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Es que me están criticando y están hablando mal de mí. No, amado, eso no es persecución. Eso es algún chismoso que está por ahí molestándole. Pero eso no es ningún tipo de persecución. Persecución. La Biblia nos enseña lo que es persecución. Ahí en el libro de los hechos nosotros vemos lo que es persecución. Y la historia de la iglesia nos enseña lo que es persecución. Aquellos que han sido echados los leones. Aquellos que hoy en día en países como la China comunista, por ejemplo, están padeciendo. Hay pastores que están en la cárcel solamente por estar predicando el evangelio, amados. Eso es persecución. Entonces, si eso llega acá a nuestros países, más vale que usted se aprenda la Biblia y se la sepa. Porque pueden venir y se la pueden quitar y la pueden quemar. Pero a usted no se la pueden arrancar de aquí adentro. Eso es importante. Ahora, ¿qué técnica? Hay muchas maneras. Y yo ahí le puse a él un enlace que usted puede buscar. Yo voy a poner enlaces ahí debajo con algunos recursos que le pueden ayudar. Nosotros en el equipo misionero por años, lo que yo siempre hacía, especialmente años atrás, es que los que estaban viajando conmigo, en los años de la carpa a veces teníamos 20 y pico, 30 personas viajando conmigo tiempo completo. Y yo recuerdo que lo que hacíamos es que todos en la mañana cuando nos juntábamos al devocional, cada uno traía un texto que se había aprendido de memoria. Lo que hacía el equipo era que tenía un día para memorizar un texto. Y cada día en la mañana veníamos y recitábamos cada uno del texto que se había aprendido de memoria. Imagina, cuando usted suma eso, 365 días al año, usted tiene 365 textos bíblicos aprendidos. Eso es una buena cantidad. Eso es un ejemplo. Respondiendo a la otra pregunta en cuanto a alguna técnica para la interpretación bíblica. Bueno, ahora aquí sí la cuestión es diferente. Yo no creo que hay técnicas de interpretación. ¿Me está oyendo acá? Otra vez. La Biblia se interpreta por sí sola y los reformadores tenían el sistema, especialmente Martín Lutero, a lo que llamaba escritura, interpreta, escritura. Y cuando tú estudias teología bíblica, tú aprendes a cómo entender, especialmente lo que es hermenéutica, tú aprendes a cómo entender los principios de interpretación bíblica. Sí, por ejemplo, que un texto tiene que ser respaldado por un contexto y por otro texto que esté en otro libro. Sí, Jesucristo habló de cosas que ya estaban escritas en los Salmos, por ejemplo. Y eso a nosotros nos confirma que no solamente lo que él está diciendo es inspirado, sino que el Salmo también es inspirado. Entonces, un texto está ayudando a interpretar otro texto o a veces un pasaje dentro de un texto nos está ayudando a interpretar otro texto. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios y mientras más la leemos y más la estudiamos, nosotros más nos vamos familiarizando con el texto y más vamos entendiendo. Ya estamos leyendo algo en un libro y decimos, wow, eso yo lo leía ya en este otro libro y esto me confirma esto y esto me aclara esto. Una cosa está clara a la otra, sí. Pero yo lo que le insto a usted y a mi hermanito que hizo la pregunta es que estudie los textos bíblicos. Nosotros tenemos los cursos de teología sistemática acá en el sistema. Ahí debajo está el enlace si usted quiere expandir sus conocimientos. Ahí tenemos la Facultad de Teología Latinoamericana. Estamos subiendo los cursos de teología sistemática y yo creo que eso le puede seriamente estudiar todo lo que tiene que ver con interpretación bíblica. Amados, acá les voy a dejar un par de videos, es decir, un video y una lista. Yo sé que van a ser de edificación a su vida. Seguimos conectados. Bendiciones de lo alto, sí. Bendiciones de lo alto, sí.